La medal race de la Sailing World Cup final, celebrada este sábado en aguas de Melbourne, Australia, deparó resultados muy diversos para los cuatro tripulantes españoles que se jugaban estar en el podio. Iván Pastor en RSX masculino, Florian Tritel en Formula Quiet, acabaron segundos, Marina Lavao en RSX femenino y Diego Botín y Iago López Marra en 49er hicieron un fuera de línea en sus respectivas medal race que les acabó dejando fuera del podio. En RSX femenino abría la jornada de medal race. Marina Lavao partía segunda en la general pero hizo un fuera de línea en la medal race, regata que es puntuable doble y no es descartable. Esto supuso que no tan solo no pudiera luchar por el título sino también que perdiera sus opciones de podio cayendo hasta la quinta posición en la general. Ganaba la medal race la regatista polaca Zofia Noceti y las cuatro chinas superaban a la española, Nanja Zeng, segunda Ziu Zlu, tercera y Yang Ma cuarta. En RSX masculino, Iván Pastor supo controlar bien la situación y sabedor que alcanzar al holandés Kirian Baldoel que acabaría ganando la medal y la regata sería complicado. Su intención fue la de controlar a los que tenía por detrás. El alicantino acabó el medal en séptimo, unido al fuera de línea del que era su principal rival, el vitránico Stone Squire. Le valió para mantener el segundo puesto en la general ya que el japonés Makoto Tishawa no pasaría del quinto puesto. Con todo esto, Pastor se hacía con la plata con un punto de ventaja por encima del nipón. Los baleares Sergi Escandel, que hizo un buen medal race acabando cuarto, cerraba su participación en Melbourne, séptimo, en la general y John Cardona, décimo. Botín y Marra partían segundos en la clasificación con tan solo un punto por detrás de los hermanos australianos William y Sam Phillips. Parecía que todos se lo jugaban los australianos y los españoles, pero ambas tripulaciones volvían a salir fuera de línea sin posibilidad de retorno y en esta ocasión el comité de regatas les marcó una bandera negra, descalificación sin opción a nueva salida. Los Phillies caían al quinto puesto y la tripulación cántagro-gallega a la séptima. Ganarían los que partían terceros, los austriacos Benjamin Bills y David Halsen, que también ganarían las medals. En Fórmula 4 se disputaron un total de 24 pruebas a lo largo de toda la semana. Florian Tritel estuvo durante todo el campeonato en los primeros puestos y aunque en la penúltima jornada partía cuarto, supo sobreponerse y acabar segundo en la general, llevándose la plata tan solo superado por el británico Oliver Bright. Tercero fue el hermano Guit Bright. El valenciano Alejandro Clemen cerraba la competición en el sexto puesto de la general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!